Buenos días a la pista. Gracias. Bueno, los angelitos en esta espera de estos días se han convertido, no sé si en diablillos, en duendecillos, pero han perdido, ha hecho una performance para mí muy precaria. Ok. Yo no consumí casi ángeles por un asunto de generación, o sea, y porque nunca tenía tiempo de ver tele, siempre estaba en un teatro y haciendo otras cosas. Pero sé que fue un éxito importantísimo y que ha marcado la vida de muchos adolescentes y de muchas generaciones que sienten por todos los productos de Cris y todo, como nuestra Disney, como todos decimos, porque es muy arriba. A la mujer le mandamos un beso. Pero no pasó nada, nada, nada. Lo único más revelador de esta performance para mí, perdónenme, no soy para nada vulgar, pero hay que decir las cosas, fue tu pantalón, mi amor. ¿Por qué? Porque es muy revelador ese pantalón. Es un pantalón muy revelador. ¿Lindo color? Sí, lindo color. ¿Canchero? Es un pantalón revelador. La parte de cintura para abajo de las chicas es absolutamente lo que más me llamó la atención. ¿Y eso lleva punto? ¿Eso suma un punto o algo? ¿Qué sé yo? No sé. No es que suma. Fue tan aburrida la perla. Era como de una cosa infantil. ¿Te distrajiste ahí? No, no es que me distraje ahí porque no tengo ese tipo de onanismo. No, bueno. Porque estoy mucho más allá, pero lo más revelador de esta performance, Metor. No, no, fue buena, fue precaria. Un buen pantalón. No tuvo efectividad, no emoción, no. No eran ni nenito, ni angelito, ni teenager, ni eran unos guachitos que estaban tratando de encontrar su lugar en el mundo. No me gustó, chico. No le gustó a la guán. I'm sorry, porque saben que me encantan ustedes. Vos, cachete, me encantás. Querida Rochi, encantada de conocerte. Igualmente. Y vos, mi amor, inval, sos divina y estás teniendo el lindo subido. En estos días que no estuvieron, hicieron una mesetita para abajo. A ver, el puntaje de Moria es un... 4, 15, hasta acá para los casi anchos.